El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, habló sobre el reciente hecho de violencia en la zona del Valle de Locotito, donde un comandante de la Opoec fue privado de la vida junto a su familia, calificándolo como un hecho reprobable. Sí, efectivamente hubo personas que perdieron la vida, que les quitaron la vida de manera muy cobarde, hay menores de edad, y el fiscal del estado tiene una actividad, como siempre, muy intensa y es una de sus prioridades que tiene en este momento, de acuerdo con lo que hablé hoy por teléfono y ayer también. ¿Pero no hay un avance? Hay avances, no tengo manera de decirles que es lo que conozco porque no lo debo hacer, pero lo que les puedo decir es que sí hay avances. Por otro lado, aseguró que no se trató de un asalto el ataque armado al jefe de afiliación y cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social, Martín Ruiz Brito, y mencionó que la Fiscalía General del Estado se mantiene realizando las investigaciones correspondientes. Es algo que a simple vista da una idea de lo que pasó. El fiscal, desde el momento en que sucedió, yo hablé con él, he hablado con el director nacional del Seguro Social, me ha pedido la colaboración, no fue un asalto, no fue otra cosa, fue una circunstancia que vale la pena ver en el video que está corriendo. No quisiera ayudar más datos, no quiero tampoco cometer la imprudencia de decir cosas de un delito que está a simple vista, pero no fue un robo, no fue un robo. Finalmente, agradeció al gobierno federal la entrega de recursos económicos a los ayuntamientos municipales de Metlatónoc y Cochuapa en la región de La Montaña por la cantidad de 42 millones de pesos. Me permití expresar mi agradecimiento al presidente de la República a través de un Twitter, pero quiero hacerlo a través de los medios también, expresarle al presidente de la República en mi carácter de gobernador de Guerrero esta acción que se dio hoy por la mañana, en donde se entregó un recurso económico tanto al presidente municipal de Metlatónoc como el de la presidenta municipal de Cochuapa, los dos en la montaña. Y que estos recursos, de acuerdo a la información que se da, son de la subasta que se realizó de algunos bienes que se confiscaron y que se realizaron ventas de estos materiales, joyas y algunas otras cosas más, que se realizó recientemente una subasta y que ahora se entregaron por la mañana estos recursos ahí en el Palacio Nacional tanto a la presidenta municipal de Cochuapa como al presidente municipal de Metlatónoc. Entonces quiero expresar mi agradecimiento al presidente de la República. Ya lo hice a través de un Twitter hoy por la mañana, pero quiero hacerlo también a través de estos medios porque me parece que es una acción que bien vale la pena ponderarla de manera correcta, de manera positiva y también, para decirlo con toda claridad, expresar agradecimiento por mi conducto del pueblo de Guerrero al presidente de la República.